Damaso durante su gestión como subdirector de seguridad y custodia en Puente Grande, ayudó a escapar a Joaquín Guzmán Loera, dos servidores públicos del gobierno de Sinaloa lo recomendaron como una persona honesta, responsable. Damaso, fue considerado uno de sucesores de Joaquín Guzmán Loera en el cártel de Sinaloa, pero desde la captura del Chapo las organizaciones criminales han luchado por llenar el hueco que dejó el carpo sinaloense desde que fue recapturado y después de su extradición a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos se ha notado aún más el descontrol y la lucha por el poder. Proceso publicó en su portal que desde la extradición del Chapo Guzmán inició una guerra dentro del cártel de Sinaloa, donde Damaso, alias el licenciado quería tomar el control, pero no lo logró y fue capturado por las autoridades. Ahora se analiza su próxima extradición a Estados Unidos. En la publicación Proceso destaca que estos pleitos internos, para crecer y según datos de la PGR, este grupo criminal es ya el más poderoso de México. Según la PGR, Damaso tenía planes de trabajar con Nemesio, el Melcho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, con quien el detenido pactó una alianza a fin de tomar el control del cártel de Sinaloa, maniobra que, según el gobierno federal, haría a la mafia jalisciense la organización del narcotráfico más poderosa del país. De acuerdo con Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República, Nemesio no necesita ninguna alianza, ya que fue catalogado como el más poderoso de México. Tras la detención la ambición del licenciado y de su hijo llevó a una confrontación abierta con los hijos y los hermanos del Chapo en febrero pasado. Hijos del Chapo si escribieron cartas según abogado con el licenciado preso, el Mencho tiene el camino libre para controlar, plazas como la península de Baja California, clave para el trasiego de drogas a Estados Unidos y que desde abril de 2015 les disputa a los Arellano Félix y al propio cártel de Sinaloa. A quienes también favoreció la detención según proceso es a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, así como al hermano de este, el Guano. De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República, PGR, López Núñez había logrado desestabilizar al cártel de Sinaloa a tal grado que el pasado febrero intentó él solo quedarse con el control de la península de Baja California. Ahora, luego de la detención del licenciado, el cártel de Sinaloa trata de regenerarse. El trabajo del licenciado la reportera Nabel Hernández, en el reportaje Los Chapitos no tienen como pelear contra Damaso, publicado el mes pasado en el portal Narcoviolencia, Nara que en otras ocasiones Damaso transportaba la cocaína de Colombia a México en aviones de fumigación que llegaban a cargar hasta media tonelada, con escalas en Guatemala, Belice y Honduras. El nuevo poder de acuerdo con la investigación conocida como Panama Papers, el Mencho se inició en el cártel de Sinaloa, donde estaba a las órdenes de Nacho Coronel. A la muerte de este, el 29 de julio de 2010, el Mencho le disputó el control de la organización a los sobrinos de Coronel. Quedó al mando de la misma, esto molestó a el Mencho pues no lo pusieron como líder y por ello formó su propio grupo, el CJNG. Los problemas el mismo cártel de Sinaloa, supuestamente señaló como traidora Damaso con un arcomensaje muy claro y aseguraron con una carta que dejaba de ser parte del cártel de Sinaloa, tras un ataque hacia los hijos del Chapo en Sinaloa.